Un día como hoy, 19 de agosto, pero de 1983, inició la costumbre de celebrar tres misas por el sacerdote que había fallecido. Los sacerdotes de las dioses de Tacámbaro tenemos la obligación de celebrar tres misas por el hermano sacerdote que acaba de fallecer. Esta costumbre inició con la circular 1383 de don Luis Morales Reyes. Para expresar nuestro cariño y gratitud a estos hermanos nuestros y a aquellos que Dios vaya llamando, me permito proponerles que iniciemos la tradición de celebrar tres misas, cada uno de nosotros por cada uno de ellos. En la siguiente circular se anunciaba la muerte del señor cura Franco y se agregaba. Me permito recordarles la sugerencia que les hacía en ocasión de la muerte de los padres Doroteo y Javier. Algunos me han comentado que ha gustado mucho esta sugerencia. Ojalá se haga una tradición en nuestra diócesis.